Esto es Internacional Que tu me da mi saboní, guayas me da mi saboní Que tu me da mi saboní, guay que me da mi cullí Que te rico se n'espeja, que m'ho ha parla se n'espeja Que te rico se n'espeja, que m'ho ha parla se n'espeja Ya pa cuixa mi, suya cuixa mi Esclaro fe bonita Uy es pa casa guispa que rico riuéja su Uy es pa casa guispa que rico riuéja su Rosita, Roselina, asómate a la ventana Rosita, Roselina, asómate a la ventana Bien bonito Esto es Chincha y cuatro y ahora Esto es Proyección, tu recorz Uh uh Ah claro Uxta, uxta, chamungi Y nunca cujasca un grito No hay abrazo sincero Para mis panas, panas Amigo del alma Feliz o sanahuarai Música Deita mamata o maspull Eske na pito pangréja Deita mamata o maspull Eske na pito pangréja Durim a nota gritos Chilca ua xa suya dura Durim a nota gritos Chilca ua xa suya dura Tita wang mana kau sasha Mamau ang mana porishaya Yuka kuihazka huar miko, eskikauzal naso Yuka kuihazka huar miko, eskikauzal naso Semanita ganaska, sakishan ispasa mune Semanita ganaska, sakishan ispasa mune Chaimantani tu guano, iso ya ni guamito Kuihai manta Amapuracina kandik, kolora da tetador Amapuracina kandik, kolora da tetador Papazizacina kandik, rosado baile te gui te Papazizacina kandik, rosado baile te gui te Kuna y si, vayamo abrazo y sera Kua kuna y esta mica Para mi pana, para pa ulema Alla estaremos en los carnavales Como digo Thank you baby butch, swing public ecuador Es con Wenz, Segundo Roldán Woo!